Estos son los impactos de bala que muestran el feroz ataque del que fueron víctimas un grupo de militares por parte de una columna terrorista con quienes se desató un enfrentamiento en la zona del Brahim. Enfrentamiento en el que murieron cuatro militares y tres resultaron heridos. Otro herido de bala. Estas la dada para la atención correspondiente. Uno a uno, así fueron llegando los heridos al hospital de Huanta, donde fueron atendidos de inmediato en el área de emergencia. A estas horas de la tarde ya está llegando otro herido. Es militar, es soldado. El enfrentamiento se registró durante la madrugada en el distrito de Putis, en la provincia yacuchana de Huanta, donde diferentes unidades de la policía y del ejército se desplazaron a la zona para evacuar a los heridos y rescatar los cuerpos de los militares fallecidos. De acuerdo al comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante el enfrentamiento las fuerzas del orden lograron abatir a dos delincuentes terroristas. Además, confirmaron la muerte de cuatro valerosos miembros del ejército. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta Dina Boluarte lamentó la muerte de este grupo de militares, envió sus condolencias a los familiares y rechazó el accionar subversivo. Desde el Congreso, el ministro del Interior, Vicente Romero, también lamentó la pérdida de este grupo de militares en la zona del Braem. Condolencias a la familia de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas. Lamentable, por cierto, ellos estaban en una misión específica, juntamente con la Policía Nacional, y lamentablemente han sido emboscados. En tanto, en el hospital de Huanta, familiares llegaban para solicitar información sobre los heridos y el reporte de los militares que murieron durante el enfrentamiento. ¿Fallecido? ¿Está herido? No sabemos, no sabemos bien, pues han dicho que está herido. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que se intensificará las operaciones en la zona para identificar y capturar a los delincuentes terroristas implicados.